Este mensaje, Adopción Parte 3, titulado La Posición en Cristo, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio por la mañana el día 22 de mayo de 1960 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Hermano Neville, buenos días clase. Estamos muy contentos de estar aquí de nuevo para saludarlos nuevamente en ese nombre todo suficiente del Señor Jesús. Confío que disfrutaron una gran semana de sus alabanzas y bendiciones. Al entrar esta mañana, encontré allí a un muchachito y él me dio una plaquita del ángel guardián cuidando a dos niñitos. Y yo no sabía que ese era el de Dalton, el niñito Dalton. Y aquí hace unas cuantas semanas, o hace unas, hace como dos semanas, hubo un padre, un padre cristiano que pidió por su hija adolescente, que todavía no era una cristiana, mientras él estaba parado en la fila de oración. Y el Espíritu Santo dijo, yo, yo te doy tu hija. Y aquí está ella esta mañana salva y bautizada en el nombre del Señor Jesús sentado en la plataforma, exactamente como dijo el Espíritu Santo. Y los otros hijos están todos sentados aquí. Yo sé que la familia Dalton está contenta. Veo allí a la señora que pidió oración por el bebé el domingo pasado, que pensaban que se iba a morir. Veo que todavía está con nosotros esta mañana y estamos muy contentos por eso, hermana. Ellos pensaban que tenía distrofia muscular y no la tenía. Así que estamos muy agradecidos. Veo a todos nuestros buenos amigos. Yo recuerdo que este hombre aquí, que vino a mí en una entrevista especial en Chataucua, en una ocasión creo que fue, yo desayuné con usted y su esposa e hijos. Creo que, o mejor dicho, usted y su esposa o sus niños. Sí, también. Middletown, en el donde todos nosotros. Olvido ese nombre. Así que yo sencillamente lo llamo Chataucua. Sí, señor. Muchos de mis buenos amigos, el hermano Charlie Cox y la hermana Nelly están aquí, quienes han sido un segundo hogar para mí. Y ustedes sencillamente pudieran ser mis propios hijos. Yo voy allá. Es allá donde paso la mayor parte de mi tiempo de relajamiento. Él es el mejor cazador de ardillas en Kentucky cuando yo estoy en Indiana. Y así que, y Charlie, déjame decirte, yo sencillamente estoy anhelando, sintiendo tremendamente como que yo debería pescar unos cuantos de esos crappies o percas rayadas antes de que yo empiece allá. Verdaderamente siento como que quisiera hacerlo con todo mi corazón. El hermano Parnel, Parnet de la Carolina del Sur y el hermano, bueno, hay tantas diferentes personas aquí de diferentes lugares que vinieron esta mañana para visitarnos. Ustedes saben, nosotros aquí no tenemos ninguna membresía, solo tenemos compañerismo unos con otros, mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda injusticia. Miren, nosotros estamos disfrutando un estudio maravilloso. Sencillamente es glorioso. Y estamos, al menos yo estoy, yo sé que lo estoy disfrutando. Yo sé que todos ustedes también lo están disfrutando. Algunas veces empiezo durante el día a hablar de ello o leer sobre ello, leo como dos versículos y empiezo a pasar por las escrituras y cuando menos pienso, ya he ido de Génesis Apocalipsis. Y todavía sigo continuando. Y ustedes saben, me gustaría tomar un tiempo en el que pudiéramos, en el que pudiéramos entrar en el libro de Hebreos y tomar como, bueno, cuando empiece la temporada de ardillas, como en septiembre, como oct, agosto. Ustedes saben, y seguir en él hasta que sea tiempo de ir a ultramar cada noche, solo en el libro de Hebreos o en el libro de Éxodo. Como Dios en Éxodo estaba sacando a su pueblo fuera de Egipto, un Éxodo. Es un tipo muy hermoso de nosotros, ahora preparándonos para nuestro Éxodo. Es, oh, es una cosa tan hermosa. Toda la escritura se enlaza y es una sola gran historia. Miren, esta mañana estamos, estamos todavía en el libro de, íbamos a tomar los primeros tres capítulos del, del libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios en Éfeso, tratando, colocando posicionalmente a la iglesia. Y antes de abordarlo, ¿pudiéramos solo tomar unos momentos para orar antes de que lo hagamos? Oh, Señor nuestro Dios, estamos entrando a tu presencia ahora. Tan indignos como lo somos, sin embargo, sabemos que hay un sacrificio de sangre allí esperando. Limpiándonos de toda impureza y presentándonos ante el Padre irreprensibles sin mancha. No hay nada que pudiéramos hacer alguna vez para merecer esto, sino que debido a que Jesús ha hecho esto por nosotros, nos inclinamos humildemente ante su presencia y ante su nombre, pidiendo que tú envíes al Espíritu Santo esta mañana en nuestros medios. Y no siendo un teólogo ni sabiendo cómo colocar la Escritura en orden, sino sólo entusiasmado y agradecido por el sentir del Espíritu Santo mientras se mueve por medio de mi ser. Que Él nos bendiga a todos nosotros juntos mientras leemos tu Palabra escrita, para que llegue a ser vida eterna para nosotros. Concedelo, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús y por causa de Jesús. Amén. Miren. Miren. Yo diré primero aquí que en cualquier momento que yo quizás diga algo que fuera desagradable, que no encaje bien, que quizás sea absolutamente errado para la enseñanza de ustedes, o algo con lo que ustedes quizás no puedan estar de acuerdo. Estoy confiando en el Espíritu Santo, que Él lo haga tan sazonado y tan dulce, al grado que no, que no hay ofensa en lo absoluto. Ven, que sea, sea a través del amor y compañerismo, que eso es lo que es, es mi intención que sea de esa manera. Y todo esto empezó con un sermón el domingo pasado, creo que fue el domingo pasado en la mañana, de El Rey Rechazado. ¿Ya ha conseguido alguien la cinta? Creo que ellos las tienen, y ustedes las pueden obtener si las desean El Rey Rechazado. Miren, en unos cuantos días empezaremos en allá, en Middletown, Ohio. Queremos que todos los que han programado sus vacaciones para ese tiempo estén seguros de encontrarse con nosotros allá, porque estamos esperando unos grandes momentos de compañerismo en Middletown, Ohio. El Dr. Sullivan es el presidente, creo yo, del comité, y van a ver cinco noches de compañerismo. Yo voy a estar predicando como el predicador principal en la Convención Internacional de la Iglesia Interdenominacional. Y luego, luego, después de eso, será nuestra propia reunión de allí en adelante. La tenemos programada hasta el 12. Pero con el entendimiento de que quizás continuemos aún hasta otra semana después de eso. Solo depende de cómo guíe el Espíritu Santo. Todos queremos ser guiados por el Espíritu. Solamente lo que el Espíritu diga que se haga, entonces hagámoslo rápidamente. Y recordemos que mientras estamos obedeciendo al Espíritu, una gran lección que queremos aprender es nunca estar apresurados. ¿Ven? Tomen su tiempo. Tomen su tiempo. Tengan fe. Si le hemos pedido algo a Dios, recuerden que Dios contesta la oración. Él lo hace en su tiempo. De la mejor manera, lo hace obrar para nuestro bien. Y si eso no es así, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí esta mañana? ¿Para qué? ¿Para qué estamos reclamando cristianismo? Dios, si esta no es la palabra de Dios, entonces no es verdad y entonces somos hallados los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Estoy tan contento de unirme de corazón con muchos aquí que saben que esta es la palabra infalible de Dios. Entonces ella, toda palabra de ella es la verdad. Toda palabra de ella, cada fase de ella. Y por la gracia de Dios, he sido privilegiado de ver la tierra a la cual algún día viajaremos. Ayer, la gente no sabe qué momentos deprimentes vienen con este tipo de ministerio. Yo me puse muy deprimido. Y yo le dije a mi esposa, yo sencillamente quisiera poder partir. Ella dijo, ¿por qué dices eso, Bill? Yo dije, oh, aquí tengo problemas y cosas así. Y entonces parecía como que el Espíritu Santo dijo, ¿los estás tratando de evitar? ¿Los estás tratando de eludir? ¿Ven? No, dije yo, sencillamente permíteme enfrentarme a todo eso y enfrentarme con ello hasta que termine todo. ¿Ves? Solo, ¿ven? Es mucho mejor, sinceramente, verdaderamente, digo esto, como testigo presencial, que justo después de que esta vida haya terminado, entramos a una tierra que está más allá de cualquier cosa que alguien pudiera imaginar. Y sigue aquí algunos desconocidos, confío que ustedes no. Yo ruego a Dios que ustedes, no me consideren un fanático. Si hay algo que quiero, yo, yo quiero ser sincero y decir la verdad. ¿Y qué bien me haría decir algo que estuviera errado? Cuando hay tanto, hay tanto aquí que es la verdad. Todos nosotros, ¿por qué tenemos que decir algo errado sobre ella? Ven, ella, ella es sencillamente verdad. Y con razón, yo creo que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Y él vio cosas de las cuales no le convenía hablar. Y un día él dijo, ojo no vio, ni oído, oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha reservado para los que le aman. Oh, sencillamente es vivir aquí abajo. Estamos viviendo en un basurero. Eso es todo. Solo un montón de basura lleno de fuego humeante que arde sin llama que proviene de la inmundicia de, aun si nosotros mismos no estamos contaminados con él. Estamos viviendo en él. Donde el humo proviene de las brasas humeantes del pecado. Una de las cosas más nauseabundas de las que puedo pensar es un viejo basurero de la ciudad ardiendo. ¿Han estado alguna vez cerca de uno? Ese horrible olor contaminado de humo subiendo a través de toda clase de inmundicia. Y uno lo respira y lo trastorna a uno. Yo recuerdo que tenía que ir allá a New Albany, allá en la, al sur de la calle 18, allí donde estaba el viejo basurero. Y yo tenía que cobrar allá y leer medidores. Y me horrorizaba el día cuando esa era la ruta 18, cuando yo tenía que tomar esa por allí, porque era de oler ese horrible olor. Sin embargo, tirados allí, había cuerpos de ratas y de perros y de todo. Ustedes saben que estaban ardiendo sin llama y ese humo subía a través de ello. Miren, sin embargo, a eso es a lo que esta vida es comparada en su plenitud. Sencillamente ardiendo, sin llama, el olor del pecado por todas partes, por así decirlo, espiritualmente hablando. Pero, oh, en donde el viento está soplando libre y todo es hermoso y es paz y es gozo y vida eterna, está justo al cruzar el río. Pero estamos en una batalla. Así que, no nada más nos relajemos y, digamos, apresurémonos para llegar allá, sino que traigamos con nosotros a todos los que podamos traer. Vamos a, y miren, el propósito de estas lecciones es de anclar a aquellos que ya han cruzado a la tierra. Ahora, el propósito de este estudio, de este libro de Efesios, es para colocar posicionalmente a la iglesia en donde absolutamente esté en Cristo. Es un tipo del Antiguo Testamento y el libro de Josué, donde Josué repartió, el domingo pasado lo vimos, donde Josué repartió la tierra a cada hombre. Y él lo hizo por inspiración. ¿Cómo es que Moisés fue, sacó al pueblo fuera de Egipto, del ajo, del puerro? Y les dio un lugar en donde Dios había prometido 400 años después, o mejor dicho, 400 años antes, que él los llevara a un lugar, a una tierra buena que fluía leche y miel. Y Moisés guió a los hijos de Israel hasta la tierra, pero no los llevó al otro lado. Y Jesús, en lo espiritual, a la gente que va, se nos ha prometido el Espíritu Santo desde el principio. Jesús nos guió hasta la promesa. Pero el Espíritu Santo vino, como Josué, para tomar control y guiar y dirigir, y para poseer la tierra o poseer la iglesia. Entonces, nos damos cuenta, básicamente, que nuestra... Miren, aquí es donde quizás, la gente quizás piense, que yo soy rudo, y que estoy tratando de no tomar en cuenta a los hermanos. No es así. Que Dios sea mi juez, que no es así. ¿Ven? Yo solo estoy tratando de señalar algo que es la verdad. ¿Ven? Hemos escogido a hombres como líderes, en vez de guianza, líderes, guianzas del Espíritu Santo. Hemos querido que los hombres nos asignen nuestra parte y nos guíen denominaciones como la metodista, la bautista, la presbiteriana, la luterana, la iglesia de Cristo, la pentecostal, y las diferentes denominaciones para establecer una organización como un ejemplo, y nosotros seguimos eso. Pero somos, en ninguna parte en la Biblia, dice que hemos de hacer una cosa como esa. No hay un solo texto de escritura en toda la Biblia de Dios donde Él alguna vez organizó una iglesia, o donde Él alguna vez habló de una organización, ni un solo lugar en la Biblia, sino que siempre es contrario a ello. Él no quiere que seamos moldeados a las cosas del mundo. Él quiere que seamos peculiares, apartados. Miren, no quiero decir ser un tonto, como lo llamamos. Me refiero a ser un pueblo llamado a salir fuera. Oh, una bendita y santa nación, viviendo vidas que están por encima de reproche, actuando, comportándonos exactamente como Él lo haría, obrando en nosotros, porque somos hechuras Suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras. Miren, el miércoles en la noche, muchos de ustedes no estaban aquí el miércoles en la noche, pero entramos en el, creo que es, el versículo 3 o el, no, es el versículo 5, para ser adoptados por la colocación del pueblo. ¿Cómo es que Dios está tratando de colocar Su pueblo? Y cuando Dios coloca a uno, entonces, oh, toda la iglesia quiere ser como ese. Tener la misma clase de cosas, hacer la misma cosa. Somos hechos diferentes, somos hechos diferentes, tenemos naturalezas diferentes, y somos colocados posicionalmente diferente. Cada uno para un trabajo diferente, quizás uno solo para una pequeña clase de trabajo, y otro para un trabajo grande. Yo creo que fue, David, o uno de los profetas, me olvido ahorita, que dijo, escogería antes ser una alfombrilla en la casa del Señor, que estar, habitar en las moradas de mal, de maldad. Ahora nos vamos a detener un momento en la adopción, el versículo 5, tratando de llegar en ella tan lejos como no sea posible. Pero miren, recuerden el tema, es completamente sobre colocación. ¿Cuántos entienden eso? Oigamos que ustedes lo digan juntos, palabra por palabra, colocando el cuerpo de Jesucristo, posicionalmente en Cristo, adonde el Espíritu Santo nos está guiando. Ahí lo tienen. Ahora lo entendemos, ¿ven? Colocándonos posicionalmente. El libro de Efesios debe hacer eso. Y miren a este maestro perito Pablo. Lo primero que él hace es derribar toda idea de apostatar. Derribar toda idea de ser un cristiano hoy y mañana no. Y al día siguiente Dios me condenó. Y al día siguiente estoy de regreso otra vez. Eso es tontería. Miren, esto es, este libro no es dirigido para enseñanzas evangélicas, sermones de evangelistas. Nosotros no. Yo no toco esto en los campos. Yo expongo esto a la iglesia. Pues Pablo lo dirigió a los santos, aquellos que son llamados y preservados y que están llenos y han sido puestos a un lado y que están en el Espíritu Santo ya en la tierra de Canaán. Él les está tratando de decir a ellos, en primer lugar, quiten de sus mentes que ustedes se van a perder y que van a hacer esto y que tienen miedo de eso. No, no tengan miedo de nada. Pues Él les está tratando de decir, ¿dónde están ustedes? ¿Quiénes son? ¿Cómo están parados? Miren, ustedes quizás hagan cosas erradas y cada vez que hagan algo errado, ustedes van a pagar por ello. Sí, Señor, ustedes van a cegar lo que siembren. Pero eso no tiene nada que ver con su salvación. Cuando ustedes nacen del Espíritu de Dios, ustedes tienen vida eterna y no pueden morir, así como Dios no puede morir. Ustedes son parte de Dios, ustedes son hijos de Dios. Yo nací siendo un Branham. Ustedes me pudieran poner algún otro nombre, algún otro nombre, pero no me hacen menos de lo que soy. Yo todavía soy Branham. Yo nací Branham. Siempre seré Branham. Yo voy a... Yo quizás esté tan desfigurado algún día, encogido con artritis o tengo un accidente y esté todo destrozado al grado que parezco un animal, pero todavía seré Branham. ¿Por qué? La sangre de Branham está adentro. Eso es lo que ustedes son. Y siempre y cuando Dios los ha hecho a ustedes, miren, recuerden, yo no les estoy hablando a aquellos que están fuera de Cristo. Yo les estoy hablando a aquellos que están en Cristo. ¿Cómo entran en Cristo? Por un solo Espíritu, con mayúscula E-S-P-I-R, lo cual significa, por un solo Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cómo somos? ¿Cómo entramos? ¿Por medio del bautismo en agua? Juan, en desacuerdo, estoy con ustedes bautistas y ustedes iglesia de Cristo. No por bautismo en agua, de ninguna manera. Primera de Corintios 12 dice, por un solo Espíritu, Espíritu Santo, fuimos traídos dentro de ese cuerpo y estamos tan a salvos como está ese cuerpo. Dios es, lo prometió. ¿Cómo pudiera Dios juzgarlo a él de nuevo? ¿Cuando él fue al Calvario? Subiendo el Golgota, él fue golpeado, molido. Él no podía sanar. Él casi ni siquiera podía hablar una sola palabra. ¿Por qué? Él llevaba los pecados del mundo sobre él. No porque él era un pecador, sino que él fue hecho pecado por mí y por ustedes. Todos los pecados del mundo, desde Adán hasta su venida, descansaban sobre su hombro. Y Dios no estaba castigando a su hijo, él estaba castigando el pecado. ¿Ven qué horrible era? Él estaba haciendo una propiciación. Él estaba haciendo un camino de escape para todos aquellos que Dios, por su previo conocimiento, sabía que vendrían. Vamos a entrar en eso en unos cuantos momentos. Miren, entonces, cuando ustedes son por un solo espíritu, fuimos bautizados en ese cuerpo, un solo cuerpo, el cual es Cristo, y somos salvos para siempre. Miren, allí es donde parece que impresiona extrañamente, especialmente a los, los, los creyentes armenianos, que ellos son, que tienen que hacer algo ellos mismos para merecerlo, o alguna cosa meritoria. ¿Cómo puede ser por dos cosas al mismo tiempo? O es por gracia, o es por obras, una de las dos. No puede ser por la misma cosa, mejor dicho, por dos cosas diferentes, tiene que ser por una. Es, yo, hermanos, sencillamente, no puedo ver nada más, sino la gracia de Dios. De eso estoy compuesto. Yo siempre creí en la gracia. Yo sencillamente soy gracia completamente, eso es todo. No es, yo, yo, aún en mi vida, cuando yo era un jovencito, no podía ver nada, sino solo gracia, gracia. Ellos dicen, yo, yo, rasque usted mi espalda y yo rascaré la suya. Bueno, esa es una expresión horrible, pero a mí no me importa si ustedes me rascan la mía o no, si la suya necesita ser rascada, yo se la rascaré de todas maneras. Ven, gracias, sí, señor. Ven, la gracia obra por amor. Si ustedes lo necesitan, sin importar si ustedes nunca han hecho nada por mí, yo, yo, no tiene nada que ver con ustedes. Si usted lo necesita, yo lo haré de todas maneras, gracia, porque ustedes lo necesitan. Yo necesitaba ser salvado. No había nada que me podía salvar. No había nada que yo podía hacer a favor de mí mismo. Yo no me podía salvar a mí mismo por nada, pero yo necesitaba ser salvado porque yo creía en un Dios y Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para sufrir en mi lugar y yo fui salvo solamente por gracia fui salvo. Ni una sola cosa podía hacer yo o hacer ustedes para salvarse uno mismo y aquellos a quienes él antes conoció desde antes de la fundación del mundo ya entramos en eso el miércoles pasado describimos a Dios en su Ela Elohim y mostramos que él existía por sí mismo pero dentro de él había paternidad dentro de él había diferentes méritos tales como un salvador tales como un sanador todo eso estaba dentro de Dios y Dios existía por sí mismo pero siendo que él era un salvador él era un padre él no tenía un ángel él no tenía nada no había nada sino él mismo él existía por sí mismo nada más existía sino Dios pero siendo que él era Dios entonces tenía que ver algo que lo adorara porque él amaba la adoración y su propio ser creó criaturas para que lo adoraran ahora temporalmente toquémoslo otra vez miren temporalmente no vamos a pasar por todo ello pero ustedes lo van a ver en la cinta pero entonces debido aquel era Dios él creó ángeles y los ángeles lo adoraron ángeles todavía lo adoran bueno los ángeles que están en la presencia de Dios tienen tres pares de alas seis alas ellos tienen dos sobre su rostro dos sobre sus pies y vuelan con dos en su presencia clamando día y noche santo, santo, santo señor Dios todopoderoso eso es lo que dice la escritura ellos lo adoraron miren eso creó algo para que lo adoraran entonces dentro de él había un atributo de salvador como pudiera una de esas criaturas cuando no había pecado ni habían pensamientos de pecado como podía estar perdido uno de ellos no se podía perder así que tuvo que ser creado algo que se pudiera perder para que él pudiera ser un salvador dentro de él había un sanador ¿creen ustedes que él es un salvador? ¿creen ustedes que él es un sanador? bueno ¿pero qué si no hubiera nada que salvar ni sanar? ven tenía que ver algo creado de esa manera así que miren él nunca lo creó de esa manera sino que él puso al hombre el libre albedrío si tú tomas esto vivirás si tú tomas eso morirás y todo hombre que viene al mundo todavía es puesto con la misma cosa Dios por medio de su previo conocimiento sabía quién lo haría y quién no si Dios siendo un teólogo me hizo la pregunta ayer que ha estado asistiendo a las reuniones o escuchando la cinta dijo tengo una pregunta él dijo entonces ¿es Dios omnipresente? entonces dijo él ¿puede él estar en todas partes? yo dije él no es omnipresente de la manera que la palabra omnipresente se entiende él no puede ser un ser y luego ser omnipresente si él es omnipresente ¿por qué oraría uno por el Espíritu Santo? si él es omnipresente él llena cada hendidura esquina grieta cada célula fibra todo lo demás que hay yo dije ¿por qué buscó él a Moisés si él es omnipresente al fin? ¿por qué anduvo él de punta a punta en el huerto del Edén clamando Adán Adán ¿dónde estás si él es omnipresente? él es omnipresente porque él es omnisciente él sabe todo porque él es infinito siendo infinito lo hace omnipresente siendo omnipresente entonces siendo infinito entonces él es de los cielos él habita en un lugar porque él es un ser pero siendo infinito entonces él sabe todas las cosas sabe cada vez que un mosquito pestañea sus ojos él sabe de todo abejorno cuando entra él al panal para obtener su miel él sabe de cada gorrión que está en el árbol él sabe todo pensamiento que está en la mente de ustedes porque él es infinito y omnisciente eso es que él no solo es infinito sino que él es omnisciente él sabe todo pero él es un ser Dios es un ser y de este ser empezó a manifestar estos y el pecado dije la otra noche el pecado no es una creación no hay nada criado sino perfección Dios crió buenas todas las cosas el pecado no es una creación dicen bueno esa es la misma creación del pecado ustedes han oído eso pero ese es un error pecado solamente hay un solo creador ese es Dios yo no podía criar el pecado porque él es santo y no hay nada en él para criar eso el pecado es perversión no es creación sino que es perversión un adulterio es el acto justo pervertido una mentira es la verdad dicha incorrectamente cualquier pecado cualquier pecado es justicia pervertida por lo tanto miren ahí está Dios el mismo ya se ha manifestado él es Dios el mismo ya se ha manifestado como un salvador los hombres estaban perdidos y él lo salvó el mismo ya se ha manifestado como un sanador no importa que la gente dice que él no lo es él si lo es de todas maneras de todas maneras él es un sanador él es un salvador él es Dios él es eterno y él tiene un propósito y su propósito era en el principio crear criaturas que lo amarían y lo adorarían y él creó criaturas y las criaturas cayeron y entonces Dios por su infinitud miró a través del transcurso del tiempo y vio a todo hombre que sería salvo todo hombre él lo sabía por previo conocimiento por lo tanto si él por previo conocimiento sabía quien sería salvo y quien no sería salvo él podía predestinar así que la palabra no es una palabra tan mala después de todo no es así él podía predestinar porque él sabía quien sería y quien no sería por lo tanto para poder alcanzar aquellos que serían él tuvo que hacer una propiciación por los pecados de ellos oh si podemos queremos llegar a ellos solo unos cuantos versículos más adelante él nos predestinó a vida eterna sabiendo que aquellos a quienes él predestinó harían todo a un lado y no importaría cuán indiferente pareciera los hijos del mundo eso no significaría nada para ellos porque ellos eran hijos de Dios y él los llamó y él envió a Jesús para que su sangre pudiera ser una expiación una expiación de sangre para hacer una propiciación o una una aceptación o una limpieza un proceso de limpieza para que constantemente no solamente una sola vez en un solo avivamiento sino que viviendo siempre intercediendo para que el cristiano sea mantenido limpio día y noche ahí está la sangre de Jesucristo que hace una una aceptación allí en la cruz en la presencia de Dios que constantemente nos limpia día y noche de todo pecado y estamos a salvo arropados arropados como por el Espíritu Santo dentro del cuerpo del Señor Jesús y a salvo el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida no más juicio el cristiano no va al juicio Cristo fue por él mi abogado tomó mi lugar él abogó mi caso pues yo no sabía él le dijo al Padre que yo no era digno que yo no sabía pero él me amó y tomó mi lugar y abogó mi caso y hoy soy libre si señor y él derramó su sangre para ofrecerla allí por nuestros pecados recuerdan el miércoles pasado en la noche ningún cristiano los cristianos pecan pero un pecador no puede pecar un pecador no peca porque él es un pecador él solo es un pecador para empezar y eso es todo miren tomen por ejemplo la parte de atrás de este libro es negro que tanto de eso es negro todo es negro no hay blanco en él es negro ustedes dicen este tanto aquí no, no lo es todo es negro todo es negro así es un pecador sencillamente él está condenado para empezar bueno ustedes dicen que si él comete adulterio que si él viola a alguna mujer que si él que si él él apuesta que si él mata a alguien ese no es asunto nuestro ese no es asunto nuestro tenemos leyes aquí que se encargan de eso no somos reformadores somos predicadores del evangelio no lo condenamos por lo que él ha hecho no lo condenamos por cometer adulterio lo condenamos porque él es un pecador si él fuera un cristiano él no lo haría eso es correcto si él ha sido cambiado no hará eso pero debido a que es un pecador eso es lo que lo hace hacer eso ahí es donde se les derriba el apoyo a los legalistas si señor hermano permítame decirle no es por obras sino por gracia somos salvos por medio de la fe si señor miren yo no condeno a los hermanos legalistas ellos son mis hermanos y van a estar allá así como cualquiera del resto de ellos va a estar allá porque Dios predestinó a su iglesia que esté allá pero la cosa es que ustedes ustedes mantienen a la gente tan destrozada que no saben ni qué hoy bueno quizás si yo yo solo háganle saber que mientras tengan el hambre del mundo no están allí para empezar yo no vivo fiel a mi esposa porque pienso que se divorciaría de mí yo vivo fiel a mi esposa porque la amo esa es una posición legal que hemos asumido que nos amamos el uno al otro primero antes de que pudiera estar en esa posición tenía que haber un amor yo la amo aunque yo creo que si yo hubiera hecho algo malo ella me perdonaría aunque fuera así yo no la haría de todas maneras yo la amo de esa manera es con Cristo si yo si yo vivo yo tengo 50 años si vivo hasta tener 90 o 100 si tengo otros 50 años para predicar y nunca predico una sola vez y me voy a sentar en el río de todas maneras soy salvo Dios me salvó por su gracia inmerecida por algo que yo alguna vez pudiera hacer que hice o alguna otra cosa yo predico porque lo amo a él y amo a su pueblo y yo esa es la razón que yo sé que he pasado de muerte a vida es porque los amo a ellos y voy en busca de ellos no importa en qué clase de condición estén voy en busca de ellos de todas maneras los agarro de todas maneras tiro de ellos de todas maneras si los ministros no están de acuerdo y otros no están de acuerdo y las iluminaciones no están de acuerdo eso no me detiene hay algo no lo detuvo a él él vino justamente en medio de la incredulidad y no lo detuvo él siguió adelante de todas maneras eso es lo que hacemos vamos y los cogemos los agarramos de todas maneras no importa alcancen agarren aférrense con todas sus fuerzas ustedes no saben quiénes son sálvenlos eso es debido al amor no porque yo lo tengo que hacer sino porque yo amo porque ustedes aman dicen yo debería ir a enmendar eso con esa mujer pero déjame decirte ahorita mismo yo creo que porque voy a la iglesia yo lo debería ir a enmendar no ustedes son los que se deberían enmendar primero ven si ustedes no tienen el amor de Dios en su corazón una u otra cosa les hace saber que están errados y entonces ustedes van entonces ustedes van para enmendarlo con Dios luego ustedes lo enmendarán con su prójimo Jesús enseñó la misma cosa él dijo si vas al altar y hay un te acuerdas que tienes algo contra un vecino o el hermano anda arreglalo primero con él ahora miren en las edades que han de venir el miércoles en la noche vimos las manifestaciones lo repasaremos otra vez esta mañana la manifestación de los hijos de Dios en otras palabras Dios está esperando y luego en el tiempo del fin cuando nos paremos delante de él los ángeles no estaban perdidos ellos no sabrán cómo gozar de las bendiciones que nosotros disfrutamos ellos nunca estuvieron perdidos pero yo sé de dónde vengo sé de la roca de donde fui cortado un pecador ustedes saben de dónde fueron cortados ahora cuando somos hallados entonces nos podemos parar delante de Dios oh qué día serán ese entonces adopción colocación miren la bondad de Dios debe obrar y ahora si yo puedo hacerlos entender esto entonces empezaremos ahora en el versículo 5 lo quiero leer habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según su propio puro afecto de su voluntad es el afecto de Dios hacer su voluntad adoptando colocando miren qué está haciendo él está colocando a su iglesia primero él ha llamado a su iglesia a metodistas a presbiterianos a luteranos a bautistas los está llamando luego qué hizo él envió el Espíritu Santo y les dio el bautismo del Espíritu Santo yo quiero que ustedes gente pentecostal saquen esto de su corazón pentecostés no es una denominación pentecostés es una experiencia es el Espíritu Santo no es una organización ustedes no pudieran organizar al Espíritu Santo él no permitirá eso miren ustedes tienen una organización que ustedes la llaman así pero el Espíritu Santo se va y los deja allí mismo donde están y sigue adelante ven pentecostés no es una organización pentecostés es una experiencia y luego Dios les dio a sus hijos un nuevo nacimiento por el bautismo del Espíritu Santo ellos llegaron muy cerca a él cuando se purificaron a sí mismos siendo nazarenos peregrinos de santidad luego entraron a la experiencia de pentecostés o del bautismo del Espíritu Santo la restauración de los dones salieron hablando en lenguas e interpretando lenguas y se les dieron dones de sanidades y milagros y les empezaron a acompañar señales y prodigios ahora ellos son hijos ellos son los hijos de Dios ellos están posicionalmente en Cristo ellos llegan a ser hijos por medio del nacimiento y el nuevo nacimiento y la conversión en sí misma es el Espíritu Santo ustedes ni siquiera están convertidos hasta que reciben el Espíritu Santo eso es lo que dice la escritura Jesús le dijo eso a Pedro pregúntenle a cualquiera lea la escritura él fue justificado por creer en el Señor Jesús llegó a ser un seguidor un apóstol Jesús le dio las llaves del reino y en Juan 17 17 él los santificó les dio poder los envió echaron fuera demonios y cosas así los santificó santifica a los padres en tu verdad tu palabra es verdad por ello yo me santifico a mí mismo esa es una de las palabras más dulces que alguna vez he oído padre por ellos yo me santifico a mí mismo ¿saben ustedes que él tenía derecho de tener un hogar? él era un humano ¿saben ustedes que tenía derecho él tenía derecho de tener una esposa? él era un hombre él tenía derecho a todas esas cosas pero él dijo padre por ellos yo me santifico a mí mismo yo me santifico a mí mismo hablé con un predicadorcito ayer voy a predicar para él en unas cuantas noches ubicado aquí en la carretera y le pregunté acerca de una cierta cosa él dijo sí hermano Branham pero la mayoría de mi gente no cree en eso yo dije son legalistas la mayoría de ellos sí el hermano no cree eso pero dijo él por ellos oh lo quería abrazar por ellos ¿ven? por ellos yo me santifico a mí mismo oh Jesús estaba instruyendo a doce hombres por medio de esos doce hombres se iba a llevar el evangelio al mundo y él dijo por ellos yo me santifico a mí mismo prepárense ustedes mismos por su prójimo por alguien más pero no como los que tienen libertad como pretexto dijo Pablo sino santifíquense ustedes mismos compórtense en el vecindario de la manera que lo debería hacer un verdadero cristiano que sus comunicaciones sean si se encuentran con su enemigo santifíquense ustedes mismos por él no sabiendo lo que ustedes pudieran lograr miren colocando al hijo lo primero después de que el hijo nacía dentro él era un hijo pero luego nos damos cuenta que su comportamiento es lo que lo colocaba para la adopción si se comportaba bien o no y es el el pentecostal miren solo permítanme mostrarles que pentecostés no es una denominación ¿cuántos bautistas están aquí? ¿eran bautistas que recibieron el Espíritu Santo? veamos su mano ¿ven? ¿cuántos medodistas están aquí que recibieron el Espíritu Santo? levanten su mano ¿cuántos nazarenos están aquí que recibieron el Espíritu Santo? levanten su mano ¿previterianos que recibieron el Espíritu Santo? ¿ven? ¿luteranos? ¿otras denominaciones que no pertenecieron a los pentecostales en lo absoluto sino que solo pertenecieron a alguna denominación que recibieron el Espíritu Santo? levanten su mano ¿ven? así que entonces pentecostés no es una denominación es una experiencia miren Dios los llevó adentro del cuerpo de Cristo ¿qué hace la hora? después de que ustedes se han probado se han santificado ustedes mismos con su buen comportamiento obedientes al Espíritu Santo sin importar lo que dice el mundo yo voy a restregar esto verdaderamente fuerte ¿ven? porque no es mi intención ser rudo yo yo por favor en verdad no 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 ven no piensen en verdad que soy soy malo yo yo no lo quiero ser lo que me preocupa es tomar a la gente y predicarle esta verdad enviada por Dios y ellos se dan la vuelta y siguen haciendo la misma cosa y dicen que tienen el Espíritu Santo eso casi lo arruina a uno ven que es lo que pasa ellos regresan directamente a la misma cosa así como los hijos de Israel ellos querían un rey para que ese rey pudiera gobernar sobre ellos y los hiciera comportarse como los amorreos y los amalecitas y los filisteos ¿saben ustedes señoras que es incorrecto usar pantalones? ¿saben eso? ¿saben ustedes que es incorrecto que se corten su cabello? ¿sabe usted que es incorrecto señor que usted continúe fumando y se comporta de la manera que se comporta? ¿sabe usted que es incorrecto que usted no sea el esposo de su casa que a su esposa le da un pequeño ataque de ira y lo echa fuera por la puerta y usted dice si Dios bendiga tu corazón querida ¿volveré de nuevo? ¿sabe usted que? ¿cómo puede usted ser uno que atiende la casa de Dios cuando ni siquiera puede controlar su propia casa? eso es exactamente correcto ¿sabe usted hermana que su esposo no solamente es su esposo sino que él es su gobernante? Dios así lo dijo porque el esposo no fue engañado la mujer fue engañada y ustedes predicadores continúan siendo mujeres pastoras y predicadoras en sus iglesias sabiendo que la palabra de Dios lo condena ustedes continuamente usan ese nombre padre hijo y espíritu santo para bautizar cuando no hay ni una pizca de escritura para eso en la biblia yo quiero que un arzobispo o que alguien más me muestre donde en la biblia fue bautizado alguien alguna vez en el nombre del padre hijo espíritu santo yo quiero que alguien me muestre a alguien que alguna vez fue bautizado de cualquier otra manera aparte del nombre de Jesús pero los de Juan no estaban bautizados ellos fueron bautizados creyendo que él venía pero ellos no sabían quién era él pero tan pronto que ellos reconocieron eso ellos tuvieron que venir para ser bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo yo quiero que alguien yo yo le sé pedido a las asambleas de Dios a los otros predicadores a los bautistas presbiterianos y a todos ellos no ellos no quieren hablar acerca de eso yo quiero ver la escritura y entonces yo soy un fanático entonces estoy loco fuera de juicio soy un loco solo porque les estoy tratando de decir la verdad miren eso es eso es sinceramente hermanos si un hombre se rinde a Dios uno se rinde completamente usted 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 es puesto a un lado usted usted es una criatura diferente muchos son llamados y pocos escogidos si mucha gente es llamada ustedes reciben un llamamiento en su corazón si yo creo que Dios me ama yo creo que él me ama pero hermano eso ustedes van a estar tan perdidos como el resto de ellos porque ellos vendrán ahí en aquel día aún diciendo señor yo he echado fuera demonios en tu nombre yo he hecho todo lo demás en tu nombre yo he llevado a cabo servicios de sanidad yo he predicado el evangelio yo he echado fuera demonios y Jesús dirá pátate de aquí yo ni siquiera te conozco hipócrita es el que hace la voluntad de mi padre ¿por qué no lo puede ver la gente? miren yo sé que eso raspa y no es mi no es mi intención que lastime no es mi intención que sea de esa manera pero hermano yo yo me parece que estamos estamos en el tiempo del fin y Dios está adoptando colocando posicionalmente dentro de la iglesia dentro del cuerpo de Cristo a sus miren no van a ser muchos los que él puso ahí adentro les voy a decir eso para empezar ustedes dicen oh bueno va a haber un número tan grande pero él ha tenido seis mil años de los cuales los ha sacado fuera también recuerden la resurrección viene y somos arrebatados con ellos hay solo unos cuantos de ellos ven ustedes busquen su salvación rápidamente examínense ustedes mismos y vean donde se han equivocado ven indaguen exactamente exactamente que es lo que pasa yo sé que eso es eso es duro pero hermano es la verdad es la verdad de Dios adopción deberíamos estar tan en fuego por Dios deberíamos estar en acción día y noche nada nos debería detener y deberíamos ser muy dulces y muy agradables y muy amables y muy semejantes a Cristo en nuestras vidas se requiere se requiere la vida de cada día Jesús dijo considerad los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos salomón tenía mantos que estaban adornados con sedas y bordados gloriosos y cosas así pero eso eso no fue eso no era de lo que él estaba hablando para que un lirio pueda crecer tiene que trabajar día y noche para que quieren ustedes venir aquí y al final terminar con menos si el justo con dificultad se salva en donde aparecerá el pecador ese es el incrédulo y el impío el hombre que oye la palabra y rehúsa andar en ella miren que vamos a hacer ven miren eso ellos este es mi esta es nuestra iglesia quizás tenemos cuatro o cinco desconocidos entre nosotros pero esta es mi iglesia yo les estoy enseñando esto se graba en cintas quiero que recuerden las personas que escuchan las cintas esto es para mi iglesia allá entre la gente trato de ser lo suficientemente caballero como para decirles como para más o menos quedarme donde puedo mimarlos en sus pequeñas ideas de leche descremada pero cuando se trata de verdaderamente presentar la verdad presentemos la adopción colocando posicionalmente en donde están muéstrenme en donde están Dios llamando a parte a sus hijos a través de la manifestación ellos no tienen que decir una sola palabra al respecto ustedes ven que algo ha sucedido colocando posicionalmente a su hijo poniéndolo en orden exactamente con las mismas cosas él tiene la misma autoridad su palabra es tan válida como la de un arcángel o mejor el hijo era adoptado puesto en un lugar alto colocado allí se le cambiaban sus vestidos se le cambiaban sus colores el padre llevaba a cabo una ceremonia decía este es mi hijo y aquí en adelante él es gobernador él es el gobernante él está sobre toda mi herencia todo lo que tengo le pertenece a él eso es correcto entonces podemos regresar al mismo Ela Ela Elohim Elohim ven donde él era el que existía por sí mismo y luego regresó por medio de Jehová quien creó algo él le dio al hombre dominio sobre la tierra que estamos esperando la manifestación la tierra está gimiendo vayamos a la escritura y leamoslo muy bien predestinado para ser adoptados hijos suyos según su puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que es su gracia antes allá en el pasado cuando él no era un padre su gracia su amor creó un hijo para él mismo para que pudiéramos ser predestinados para ser adoptados hijos para alabanza de su gracia ven con la cual nos hizo aceptos en él la persona amado el cual es Cristo como nos hizo aceptos por medio de él como entramos en él por un solo espíritu fuimos todos bautizados en él escuchen en quien tenemos redención tenemos redención por la su sangre el perdón de p e c a d o s como puede uno predicar predestinación de la preordinación y colocación de Dios a menos que haya una expiación por el pecado en alguna parte porque es cada día usted comete un error cada día hace lo incorrecto pero si usted es un hombre o mujer que ha nacido de nuevo tan pronto que comete el error Dios sabe que se arrepiente de ello usted se pararía en la presencia del presidente Roosevelt o de alguien más y diría estoy errado Dios me perdone por esta cosa porque y ahí es donde la expiación de sangre ustedes se fijaron en eso en p e c a d o s un pecador es un pecador él no comete pecados pero la iglesia comete pecado hace mal tiene un mal pensamiento una mala impresión crea escrúpulos se tambalea como un niñito caminando tratando de aprender como caminar él sencillamente no sabe todavía como caminar bien porque él es un niñito pero tenemos una mano que se extiende hacia abajo si nosotros nos toma y nos sostiene y dice da este paso de esta manera hijo él nos levanta y nos azota porque cometimos un error él no nos golpea hasta matarnos porque estamos tratando de caminar él nos ama así como amamos a nuestros hijos un verdadero verdadero papá no azotaría a su hijo cuando él está tratando de caminar si él se cae en el piso él extiende hacia abajo una mano grande y fuerte y lo levanta con ambas manos lo agarra dice de esta manera se hace hijo camina de esta manera de esa manera Dios lo hace con su iglesia extiende su mano y lo toma en su brazo lo levanta y dice camina así hijo mira no 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 lo digas así dilo así mira a mí no me importa lo que dice la iglesia lo que dice este lo que dice aquel tú dilo así así esto es si mi palabra lo predica tú quédate exactamente con ella camina con ella quédate exactamente con ella no importa lo que todos los demás digan quédate exactamente con ella camina de esta manera de esta manera debes dar los pasos nuestros pecados un amor expiatorio por nuestros pecados o nunca tendríamos una oportunidad como nos pudiéramos anclar en esas palabras según las riquezas de su gracia que hizo hizo sobreabundar que es sobreabundar oh hermanos que hizo sobreabundar grandes montones de ella hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia inteligencia toda sabiduría él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría no mundana la sabiduría del mundo es insensatez para él y la sabiduría de Dios es insensatez para el mundo así como el día y la noche el uno no puede estar de acuerdo con el otro pero cuando el sol se empieza a levantar y el día viene la noche se esparce de lugar a lugar y cuando la luz del evangelio empieza a entrar todas las cosas del mundo empiezan a desaparecer y que hace él hace sobreabundar la luz del sol sobre sus hijos andando en el espíritu guiados por el espíritu de Dios sobreabundando en su gracia con toda inteligencia y sabiduría entendimiento y astucia para saber cómo andar ustedes ven que están errados entonces tengan cuidado con lo que hacen como ustedes si están errados tengan cuidado aún de cómo lo abordan con inteligencia estén muy atentos muy seguros de que saben cómo abordarlo prudentes como unas serpientes y sencillos como palomas eso es lo que dijo Jesús oh estas son pepitas amigos nos pudiéramos quedar en esto día tras día no son maravillosas inteligencia sabiduría él la ha hecho sobreabundar para con nosotros la ha derramado no nos dio una cucharada llena sino que cogió una gran pala llena y siguió echándola así sobreabundó para con nosotros sabiduría con inteligencia de su gracia oh sublime gracia cuán dulce suena miren que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad ¿a quién le está hablando él? ¿a las denominaciones? por favor hermanos míos no piensen que estoy menospreciando su denominación no lo estoy les estoy tratando de decir que era una cosa errada para empezar Jesús dijo y predicad el evangelio fuimos y formamos denominaciones esa es la razón que no lo tenemos estamos andando conforme a la sabiduría del hombre si Calvino se pudiera levantar bueno no hace mucho yo me paré junto a la tumba de un gran hombre un gran reformador y pensé de que gran hombre fue él si lo fue bueno era yo no era Juan Wesley y yo pensé si Juan Wesley se pudiera levantar de esta tumba hoy y ver la condición de su iglesia él se avergonzaría de su nombre Juan Wesley fue un hombre piadoso un tizón arrebatado como él lo llamaba Juan Wesley fue un hombre santo que creía en Dios y caminó paso a paso en pos de él pero después que Juan murió dijeron formaremos una iglesia en memoria de Juan así que tendremos una iglesia y la llamaremos la iglesia metodista por causa de su método de santificación la cual fue la segunda obra de gracia entonces formaron una iglesia y hoy esos hombres de iglesia niegan todo por lo que separó Juan Wesley Juan Wesley predicaba sanidad divina Juan Wesley creía en el bautismo del espíritu Juan Wesley creía en toda la restauración de los dones Juan Wesley Martín Lutero muchos de esos grandes hombres hablaron en lenguas e interpretaron y hoy en día si uno hablara en lenguas en una iglesia metodista o en una iglesia luterana ellos lo echarían a uno por la puerta que es lo que pasa justamente en el tiempo que deberíamos estar posicionando hijos que es lo que pasa ellos han adoptado algo más porque no conocen el misterio de Dios y ellos nunca lo van a conocer a través de un seminario solo permítame leerles algo aquí está bien muy bien vamos a abrir tengo algo escrito aquí démonos cuenta como Pablo miren aquí aquí está el maestro de este mensaje vayamos a Hechos 9.5 un momento avísenme cuando se me acabe Saulo respirando aún amenazas oh ese pequeño judío con nariz aguileña de temperamento fuerte malo muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos yo iré a buscarlos si tan solo los puedo hallar oh lo que les voy a hacer ven si tan solo los puedo hallar pero él estaba predestinado como saben que ese contrabandista de vicores de por aquí no está predestinado a vida como saben que esa prostituta a la que ustedes ni siquiera le hablan como saben que un estrechoncito de manos e invitarla a la iglesia no haría eso una santa de Dios de ella allá en la gloria con como saben que ella no es eso es lo que no sabemos pero ese es nuestro deber como un pescador que echó una red dentro del mar y la sacó él sacó ranas pescados lagartijas arañas de agua y todo lo demás pero algunos eran peces él no sabía él solo echó la red eso es lo que hacemos nosotros fíjense bien en Pablo pidiendo cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén hermano él en verdad era brusco mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor allí venía un sacerdote por el camino el doctor F. F. Jones y le dijo a él tú necesitas una experiencia de seminario ahora hijo y yo creo que Dios te pudiera usar no sería eso una escritura de apariencia horrible leerla así miren eso tiene tanto sentido como yo no estoy diciendo eso como un chiste eso eso tiene tanto sentido como el que sacamos de ello hoy en día sabes tu madre fue una buena mujer creo que serías un buen predicador fíjense bien lo que sucedió mas mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz empieza sobrenaturalmente de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que decía Saulo 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 porque me persigues el dijo quien eres señor y le dijo yo soy Jesús a quien tu persigues dura cosa te es dar coces contra el aguijón el temblando y temeroso dijo señor que quieres que yo haga y el señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer y los hombres que iban con Saulo y siguieron adelante y encontraron allá a un hombre Ananías que vio una visión todo sobrenatural y Saulo ese hombre malo ese Ananías vio una visión la miró en su casa él era un profeta estaba orando en su casa y él vio una visión él el señor le habló y le dijo viene un hombre allá por el camino tan ciego como un murciélago y su nombre es Saulo él es Saulo de Tarso él dijo señor yo he oído grandes cosas no me envíes yo soy un hombre pequeño no me envíes por él él dijo pero he aquí camino acá le mostré una visión y aparecía él en la columna de fuego yo lo seguí tanto como pude y yo lo tuve que cegar y hacerlo pedazos antes de que pudiera hacer algo de él ven tuve que hacer pedazos toda su teología tú sabes él era él era él era un gran hombre en una de esas iglesias de allá arriba él tenía toda clase de títulos él no se tenía que pulir en nada sino que dijo él lo que tuve que hacer fue sacarlo todo de él esa era la cosa no era meter de más sino sacarlo de él yo pienso que ese es el problema con muchos de nuestros clérigos hoy se debe sacar de ellos para que Dios pueda poner en ellos el Espíritu Santo sacar allí él dijo que él y él dijo señor pero este este hombre es un hombre terrible él dijo pero he aquí él ora mira tú irás por una cierta calle y llegarás a una fuente pasas esa fuente a la izquierda y sigues habrá una casa blanca sube y toque la puerta él está acostado allí en el pasillo hasta allí fue a donde lo pudieron llevar pon tus manos sobre él llévalo ya al río de Damasco y bautízalo en el nombre de Jesús porque te diré lo que voy a hacer él va a tener que sufrir muchas cosas por mí porque él es mi mensajero a los gentiles amén bueno mira espera un momento señor mira que escuela debería yo recomendar les diré lo que haremos leamos Gálatas y démonos cuenta solamente es el siguiente siguiente libro hacia atrás hallemos Gálatas 1 y empecemos en el versículo 10 y démonos cuenta a que escuela fue Pablo a cual seminario y las manos de quien fueron puestas sobre él y oh todo lo que sucedió Gálatas el capítulo 1 para ahorrar tiempo empecemos donde habla de su conversión en el versículo 10 pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo oh que cosa que cosa que cosa permítanme decir una cosita aquí antes de esto en Gálatas 1 busquen el capítulo 8 ¿cuántos saben que Pablo fue el que hizo que aquella gente fuera bautizada de nuevo en el nombre de Jesús Hechos 19 seguro que si lo hizo leamos un poquito antes en el versículo 8 8 si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema ¿dónde recibiste este evangelio Pablo? el versículo 9 antes hemos dicho también ahora lo repito si algunos predica diferente evangelio del que habéis oído recibido sea anatema si él es un arcángel si él es un obispo si él es un superintendente general si él es el doctor fulano de tal quien quiera que él sea si él no predica el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo el bautismo del Espíritu Santo no predica la restauración de los dones la venida de Cristo todas esas cosas sean anatema si él trata de tomar algo aquí de esta palabra y decir que fue para otro día y colocarla sobre alguna nueva idea insensata que aprendimos y algún seminario que sean a tema sigamos leyendo veamos como lo recibió Pablo veamos como que es lo que les estoy tratando de decir esta mañana pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo como puedo esperar alguna cosa como puede un hombre que ama a Dios y especialmente un predicador esperar alguna otra cosa sino ser odiado por los hombres los hombres los odiarán bueno ellos dijeron Jesús dijo si ellos me llaman a mí el maestro de la casa yo soy el maestro el más grande de todos vosotros yo soy el que puedo hacer más milagros y hacer más con el Espíritu Santo que todos vosotros porque tengo toda la plenitud en mí y si ellos me llamaron Belzebú cuanto más os van a llamar a vosotros pero dijo no os preocupéis por cómo o qué hablaréis porque no sois vosotros los que habláis sino será el Padre que mora en vosotros el que hablará en ese momento sólo quédense exactamente con la palabra y él cuando él terminó de escribir el libro él dijo si alguno quitare una palabra de este libro o añadiere una palabra a él el mismo será quitado del libro de la vida Dios nos ayude a quedarnos exactamente con ella miren el siguiente versículo permítanme leerlo ahora leerlo rápidamente ahora más os hago saber eso quiere decir los llevo a ustedes a juicio os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre miren yo no soy ni metodista bautista presbiteriano ni pentecostal no fue según hombre ni pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno yo nunca lo recibí de hombre de ningún seminario de ningún doctor de ninguna divinidad de ninguna escuela de educación yo nunca lo recibí de esa manera yo nunca lo enseñé de esa manera yo nunca lo encontré de esa manera nunca vino a mí de esa manera como vino entonces Pablo de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo cuando Cristo mismo se reveló a mí que él era el hijo de Dios cuando esa columna de fuego cayó sobre mí aquel día yo dije quien eres señor él dijo yo soy Jesús ahora miren les voy a mostrar lo que lo que le sucedió a él miren ahora mismo si un hombre tuviera una experiencia ellos querrían darle 10 años para aprender griego y 10 años más para aprender algo más y para ese tiempo él está acabado miren ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos en el judaísmo yo era un gran doctor que va lo tenía todo él fue enseñado bajo Gamaliel el maestro más erudito que tenían en el país ¿cuántos saben que Gamaliel era uno de los grandes de los más grandes maestros? sí señor mi religión judía que va la conocía muy bien yo sabía cómo decir el credo de los apóstoles y todas esas cosas ven ustedes yo sabía cómo decir todas las oraciones matutinas y bendecir a la gente ven que perseguí entonces sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba cómo traté de poner un alto a ese montón de santos rodadores ven ven y en el judaísmo aventajaba yo era un gran hombre que va yo realmente yo aventajaba yo les mostraba que yo los podía aplastar porque yo maté a Esteban e hice muchas otras cosas ven oh lo que yo hice cómo persiguió sobremanera y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres miren recuerden no la palabra de Dios sino la tradición de mis padres la tradición de la iglesia en otras palabras me supongo que yo era un metodista hasta la médula del hueso yo era un bautista hasta la médula del hueso yo era un pentecostal hasta la médula del hueso oh lo es usted yo quiero ser Dios hasta la médula del hueso si eso es ven muy bien tradiciones de mis padres pero cuando agradó a Dios oh Pablo aquí vienes que me apartó desde el vientre de mi madre que aún me trajo a este mundo y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí ¿cómo es eso? el Espíritu Santo en mí le agradó a Dios tomarme apartándome desde el vientre y me dio al hijo el cual es el Espíritu Santo en la forma del Espíritu en mí para revelarse el mismo en mí oh hermanos yo 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 creo que quiero gritar solo un poquito mire déjeme decirle hermano pero cuando agradó a Dios oh aleluya pero cuando agradó a Dios tenía un padre borracho tenía una madre Dios la bendiga mamá yo no estoy diciendo nada en contra de usted pero tenía una madre que sabía tanto de Dios como un conejo sabe de zapatos para la nieve y tenía un padre que yacía borracho en las calles y ni siquiera tenía zapatos para ir a la escuela y con cabello largo hasta mi cuello y todos me odiaban porque yo era un cantuquiano aquí en Indiana y como oh solo era una escena hedionda pero le agradó a Dios amén le agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre para que él pudiera revelar a su hijo en mí haciéndome un ministro de la palabra que se quedaría exactamente con ella que por mí mostraría visiones y señales y prodigios y milagros y oh hermanos ven de que estaba hablando él le agradó a Dios hacer eso como escuchen atentamente leamos el versículo 16 ahora revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles no consulté enseguida con la iglesia yo nunca fui a donde algún obispo y le pregunté que debería yo hacer nunca fui a alguna carne y sangre ni a algunas organizaciones ni a alguna otra cosa yo nunca tuve algo que ver con ellos nunca consulté con carne y sangre ni subí a Jerusalén a donde todos los grandes santos sacerdotes y a los santos padres y a donde todos esos y dije miren ustedes saben tuve una visión que debo hacer al respecto yo vi al bendito señor jesús en una visión ellos hubieran dicho usted váyase de aquí que es usted santo rodador bueno que le ha pasado a usted no yo tenía todos los títulos de ellos para empezar tenía y pablo dijo aquí yo les puedo mostrar en la escritura que él dijo que tuvo que olvidar todo lo que había aprendido y estimarlo como nada yo vi al bendito señor jesús en una visión ellos hubieran dicho usted váyase de aquí que es usted santo rodador bueno que le ha pasado a usted no yo tenía todos los títulos de ellos para empezar tenía y pablo dijo aquí yo les puedo mostrar en la escritura que él dijo que tuvo que olvidar todo lo que había aprendido y estimarlo como nada para que él pudiera conocer a cristo oh ni subí a jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a arabia y volví de nuevo a damasco y después pasados tres años subí a jerusalén para ver a pedro y permanecí con él quince días y a medida que seguimos leyendo nos damos cuenta que él y el apóstol pedro nunca en la vida se habían visto el uno al otro nunca se conocieron el uno al otro nunca se habían visto el uno al otro pero cuando ellos se juntaron estaban predicando el mismo evangelio Dios tiene una escuela ven si aquí estaba Pedro se puso de pie en el día de Pentecostés dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Felipe dijo oh cuan glorioso es esto yo también tengo que hacer algo allá recibió un llamado para ir allá a Samaria fue allá y empezó a testificar en la calle la primera cosa que sucedió una persona enferma llegó puso las manos sobre ella y empezó a brincar y a saltar dijo gloria a Dios aquí estamos empezó a tener una gran reunión él dijo todos ustedes necesitan el Espíritu Santo él dijo lo que tienen que hacer es que tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús así que él los llevó allá a cada uno y los bautizó a todos ellos en el nombre de Jesús dijo ven Pedro pon tus manos sobre ellos ahora y ellos recibieron el Espíritu Santo Pedro allá en la casa de Corneño de la misma manera Pablo ni siquiera lo había visto o oído nada acerca de él pero pasó por las regiones superhéroes de Éfeso y halló a ciertos discípulos él encontró a un predicador bautista él sí lo era Apolo es un abogado convertido inteligente brillante tomando el antiguo testamento y probando por medio de él que Jesús era el hijo de Dios sí señor él era un hombre inteligente y ellos estaban gritando estaban teniendo gozo la Biblia así lo dice leían el capítulo 18 y 19 de Hechos y vean si eso no es correcto ellos estaban teniendo gozo ellos estaban lanzando en el Espíritu y corriendo por todo allí ustedes saben Pablo dijo pero recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis y para ustedes hermanos bautistas que le tratan de meter eso hasta por las narices a la gente y decir que el griego original dice recibisteis el Espíritu Santo desde o mejor dicho cuando creísteis yo los reto a que me traigan el griego yo tengo en mi posesión el griego original también tengo el arameo y el hebreo también cada uno de ellos dice recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis por fe son salvos esa es su fe en Dios la sangre los mantiene limpios del pecado porque hace un sacrificio la sangre no los salva la sangre los mantiene limpios como dicen como son salvos por fe son salvos y eso es por el previo conocimiento de Dios llamándolos ustedes son salvos y la sangre hace una expiación constantemente manteniendo los limpios y entonces por un solo espíritu son bautizados en el Espíritu Santo en el compañerismo de los creyentes y en el compañerismo del Espíritu Santo para ser guiados por el Espíritu haciendo señales prodigios esperando por lo que viene en camino dentro de poco llegaremos a ello espero que lleguemos a ello de cualquier manera les dije que me dijeran cuando llegara a esta hora no fue así fue de casualidad que lo vi solo una solo una o dos palabras más solo 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 un poquito más cuánto tiempo dura esta salvación cuánto tiempo qué clase de salvación es es de ir de iglesia a iglesia es de hablamos en Hebreos nueve once solo un momento solo para ver cuánto tiempo dura solo por unos momentos abran en el libro de Hebreos y démonos démonos cuenta cuánto tiempo dura esta salvación veamos qué clase de salvación es leamos ahora Hebreos nueve once pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir miren este es el mismo maestro Pablo ven no de la creación de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre cuántas veces una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido salvación que dura por una semana salvación que dura hasta el siguiente avivamiento qué clase eterna redención qué significa la palabra eterna en Cristo después de que he creído nadie puede llamar a Jesús Cristo sino por el Espíritu Santo por lo tanto hay tres clases de personas incrédulos manufacturados y creyentes pero aquellos que han creído para vida eterna han entrado a los atrios tomen por ejemplo el antiguo tabernáculo que era lo primero que ellos hacían entraban en los atrios los gentiles lo siguiente era el altar de bronce donde ellos lavaban el sacrificio en la fuente de oro lo siguiente era la matanza del sacrificio y el rociamiento de la sangre sobre el altar entonces una vez al año a Arón ungido con qué con el perfume de la rosa de Sarón con el precioso aceite que tenía perfume dentro de él ellos lo derramaban sobre su cabeza y bajaba hasta el borde de su vestidura fíjense bien como ese hombre tenía que entrar detrás de esa cortina una vez al año llevando delante de él la sangre para el propiciatorio y un año él llevó adentro su vara y la olvidó cuando regresaron por ella había dado brotes y había florecido una vara vieja que él había cargado quizás por 40 años en el desierto se quedó en ese lugar santísimo fíjense bien cuando ellos llevaban esa sangre del pacto la sangre él estaba ungido y tenía puestas vestiduras que tenían campanillas una granada y una campana y ese hombre tenía que caminar de tal manera que cada vez que él movía su pierna y se movía así y daba su paso ellas tocaban santo 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 al señor santo 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 al señor santo 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 al señor oh hermanos ¿de qué estoy hablando? escúchenlo tabernáculo brana ustedes han tenido su oportunidad una vez que un hombre es ungido con el espíritu santo para ser adoptado en la familia de dios para ser colocado posicionalmente por el padre y puesto en servicio aquí en su propósito en la vida o para lo que dios lo ha llamado su caminata debe ser santo 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 al señor santo 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 o ustedes deben apartarse a esto y ser santo 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 al señor o ustedes deben creer todo lo que el anciano dijo esto pero santo 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 al señor que su palabra sea primero que sea todo lo que hay y que sea establecida en su corazón su caminata debe ser en la palabra santo 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 al señor o si usted viene aquí le diré lo que haremos nos organizaremos lo pondremos a usted en nuestra organización usted será un gran hombre santo 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 al señor santo 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 al señor siguiendo adelante no importa lo que alguien diga retira esas cintas haz esto y esto haz eso haz aquello lo otro santo 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 al señor ustedes tienen puesto sus ojos hacia el calvario y no hay nada que los va a detener la mismísima caminata de sus vidas ustedes están caminando por la calzada del rey ungidos con el precioso aceite de la unción yéndose hacia adentro del lugar santísimo amén muy bien pablo dijo que él no recibió esto de hombre miren que dice él volviendo a gálatas nuestra lección dándonos a conocer el misterio de su voluntad cuál es su voluntad dándonos a conocer los misterios de su voluntad para ustedes que lo están anotando es el versículo 9 miren yo me voy a apresurar y exponer esto porque se nos está haciendo tarde oh cada palabra es tan oh cada palabra es una pepita uno sencillamente la puede tomar y seguir puliéndola uno puede escarbar yo puedo uno puede tomar una de esas palabras de allí llevarla a Génesis y pulirla llevarla a Éxodo y pulirla otra vez uno puede llevarla a Levítico y pulirla de nuevo y para cuando uno llega a Apocalipsis toditita es Jesús amén uno la puede pulir cuanto uno quiera y será Jesús cuando uno llegue cuando uno llegue a Apocalipsis porque él dijo yo soy el que era el que es y que ha de venir yo soy la raíz y el linaje de David la estrella de la mañana yo soy el alfa y la omega eso es A y Z en el alfabeto griego yo soy de la A a la Z yo soy yo soy el todo en todo eso es correcto yo soy el que vivo y estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos yo tengo las llaves de la muerte y del Hades oh hermanos cada pepita que recojan aquí y que empiecen a pulirla se pulirá demostrándose en Jesús miren solo un poquito más tarde y entonces vamos 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 a terminar si que estamos esperando entonces porque tenemos una reunión cual es el propósito de ello porque está gimiendo el mundo porque está la bomba atómica colgando allí porque las moléculas y los átomos y oh de que se trata todo eso hablamos a romanos el capítulo 8 solo un momento que está esperando que está esperando todo esto cual es el tiempo romanos el capítulo 8 y empecemos a leer como en el oh yo diría en el 18 empecemos como en el 19 el versículo 19 y tan solo solo leamos aquí para hacerlo hacerlo muy dulce eso es correcto yo sé a donde están llegando allí muy bien romanos el capítulo 8 creo que estoy correcto ahora si señor el capítulo 8 y empecemos aquí como en el versículo 18 empecemos en el versículo 14 porque todo lo que son guiados por el espíritu de dios estos son hijos de dios eso es correcto pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor oh me pregunto si tan solo lo puedo sobrellevar oh si tan solo lo puedo sobrellevar ahora sobrellevar nada no es si yo lo sobrellevo es si él lo sobrellevó yo estoy en él ahora ven bueno ustedes dicen bueno si yo estoy en él miren ustedes ustedes los periviterianos dicen oh siempre creímos eso pero pero sus vidas prueban que no están en él a menos que anden en la clase de vida que él anduvo a menos que ustedes crean el mismo evangelio que él predicó ustedes dicen oh los bautistas dicen seguro yo creo en seguridad eterna y salen allá y fuman puros y corren a los bailes y las mujeres se cortan el cabello se pintan sus caras y se comportan como no se que sus frutos prueban que ustedes no lo creen cuando digo creen ustedes en sanidad divina o el doctor Jones dijo que eso fue que eso fue en los días pasados bueno hipócrita que es lo que pasa con usted pobre criatura engañada usted está tan desviado del evangelio al grado que es una lástima usted ha sido descaminado en algún camino lodoso en algún basurero ardiendo a fuego lento no ve aquí lo que él dijo que todo espíritu que confiesa que Jesús no ha venido en carne ahora mismo es del espíritu incorrecto la biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos lo que él dijo entonces lo es el ahora y él es para siempre de esa manera solo escuchen pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de a miren después de que usted es adoptado está bien después de que usted es adoptado o usted está colocado entonces usted entiende después de que la ceremonia es efectuada y usted ha sido colocado correctamente en el cuerpo usted es un hijo seguro una hija cuando nace de nuevo usted lo es ese es el nacimiento de usted pero ahora usted está colocado posicionalmente no hemos recibido el espíritu de temor sino que hemos recibido el espíritu hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre que significa mi Dios muy bien el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos somos hijos de Dios como lo hace él ustedes dicen gloria a Dios aleluya a mí no me molesta yo soy un hijo de Dios y salen y hacen las cosas que hacen el espíritu de Dios hará las obras de Dios Jesús dijo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también ven ven si 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 esta vid brota y produce un montón de uvas y la siguiente brota y produce un montón de calabazas algo anda mal ven es una iglesia injertada es una vida injertada es una persona injertada y si una persona a través de alguna denominación pertenece a una denominación y se llama a sí misma cristiana y no tiene el espíritu santo ni tiene el poder de Dios y todas esas cosas miren si ustedes salen allí y actúan como un montón de estos que solo porque hablaron en lenguas yo he visto a diablos hablar en lenguas y señor yo los he visto bailar en el espíritu y brincar y echar espuma por la boca y todo lo demás y todo eso yo he visto eso yo estoy yo no estoy hablando acerca de eso yo estoy hablando acerca del espíritu de Dios el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios herederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados pues tengo por cierto que las aflicciones solo escuchen esto oh si esto no es hermoso pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse en nosotros porque el anhelo ardiente de la creación así lo llama aquí tiene una pequeña tiene una pequeña palabra allí una pequeña anotación en el margen creación es correcto en el griego ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios que está guardando todo que está guardando toda la creación la manifestación de los hijos de Dios está esperando que la iglesia llegue a estar en su posición quien era el hijo de Dios en el tiempo de Adán donde estaba su dominio en la tierra él él tenía dominio en la tierra es correcto eso él no era él él en ese entonces él era Jehová ven eso es yo soy Dios y he hecho algunos dioses menores bajo de mí y yo les he dado un dominio y bajo su dominio el dominio bajo ellos es la tierra el hombre tenía dominio sobre la tierra y toda la creación completa está guardando para que los hijos de Dios sean manifestados oh esperando estamos la venida de ese día jubiloso milenial cuando nuestro bendito Salvador vendrá y arrebatará su novia que está esperando oh la tierra está gimiendo clamando por ese dulce día de liberación cuando nuestro Salvador volverá la tierra otra vez es correcto eso aguardando Dios tratando de colocar a su iglesia en posición para manifestarse el mismo consiguiendo a uno por medio del cual él puede obrar de esta manera decir allí está mi espíritu fluyendo libremente para que yo pueda obrar allí está aquí acá consigue a otro y lo coloca yo puedo colocar a él adopción colocación manifestación lo lleva allá y lleva a cabo una ceremonia lo visita con un ángel le dice algo miren si es que él ha dicho la verdad miren si él tan solo está inventando algo eso no va a funcionar no no eso eso no va a funcionar hemos tenido mucho de eso pero yo me refiero yo me refiero a la manifestación de los hijos de Dios cuando Dios se manifiesta el mismo y lo envía a él y entonces él sale y lo que él dice es la verdad lo que él hace es la verdad lo que él hace él manifiesta a Cristo como lo juzga a él por la manera que él se queda con la palabra exactamente con la palabra así es como uno conoce a todos los hombres es por la manera que él se queda con la palabra si no hablan de acuerdo a la palabra no hay vida en ellos dice la Biblia ven déjenlos en paz miren leamos luego tendremos tendremos que terminar porque nuestro tiempo se está yendo muy bien en el versículo 10 o el versículo 9 mejor dicho dándonos a conocer el misterio de su voluntad y adoptarnos según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo él mismo se propuso esto antes de la fundación del mundo ¿cuántos lo entienden? ven en la dispensación oh hermanos aquí vamos otra vez ven oh vamos vamos a omitir esto ven dispensación del cumplimiento de los tiempos ¿creen ustedes en dispensaciones? la Biblia si lo dice en la dispensación del cumplimiento del tiempo ¿qué es el cumplimiento del tiempo? ha habido una dispensación de bueno hubo una dispensación de la ley mosaica hubo una dispensación de 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 Juan el Bautista hubo una dispensación de Cristo hubo una dispensación de organización de iglesia hubo una dispensación del derramamiento del Espíritu Santo ahora en la dispensación de adopción por lo que el mundo está guardando gimiendo y cuando venga el cumplimiento del tiempo cuando la dispensación del cumplimiento del tiempo ¿qué es ese cumplimiento del tiempo? cuando los muertos resucitan cuando las enfermedades cesan cuando la cuando toda la tierra cesa de gemir el cumplimiento de la dispensación del tiempo fíjense bien en esto de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos ¿no están contentos? ¿cómo lo va a hacer él? ¿reunir todas las cosas en quién? ¿cómo entra uno en Cristo? por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y ese cuerpo es el cuerpo ¿de quién? ya juzgado él llevó nuestro juicio entonces ¿qué somos? cuando yo vea la sangre pasaré de vosotros cada vez que él mira el cuerpo ahí está sangriento yo estoy allí adentro ¿cómo? por el espíritu santo él pasa por encima oh hermanos de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así en las que están en los cielos ahora si ustedes quieren hablar acerca de un nombre empezaremos en eso ahora mismo por un momento ¿toda la familia en el cielo toma el nombre de quién? ¿toda la familia en la tierra toma el nombre de quién? hay unas mujeres buenas aquí buenas una verdadera dama mejor dicho damas hay una sola señora Branham señora William Branham ella es mi esposa ella se va conmigo a casa ven el resto de ustedes se van con su esposo hay una sola gran iglesia viviente del Dios viviente ella lleva su nombre ella está llena con su espíritu eso es correcto yo no digo yo no condeno las obras buenas yo no condeno sus hospitales y las cosas buenas que ellos hacen yo creo que eso es maravilloso y las bendiciones de Dios pero la pobre humanidad que sufre yo no condeno todas esas otras cosas que ellos están haciendo está bien eso está muy bien y sus grandes organizaciones y en millones de dólares yo ciertamente preferiría ver eso en cualquier momento que lugares clandestinos de venta de licor en la esquina yo ciertamente los honro como ministros parados en el púlpito pero cuando se trata de reunir al fin de la dispensación estará aguardando la manifestación de los hijos de Dios en esa dispensa que él pueda reunir todo todo lo que ha sido llevado dentro de Cristo que es Cristo cuantos como entramos en el primera de corintios doce por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo el cual es el cuerpo de Cristo y hechos partícipes de todo don y toda cosa buena que él tiene es correcto eso y toda la tierra está gimiendo clamando aguardando las manifestaciones de cuando Cristo y su iglesia se unan de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra en la tierra en él tuvimos herencia oh hermano Neville perdóneme por tomar ese tiempo yo esa palabra herencia oh Dios yo sé que ustedes es mi hermano pariente yo no yo espero no estar loco yo 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 solo yo no creo que lo estoy pero oh hermanos una que una herencia hemos hemos obtenido una herencia alguien les tiene que dejar algo Dios antes de la fundación del mundo les dejó algo un nombre escrito en el libro para que cuando el cordero fuera inmolado ustedes fueran reconocidos con el ojo reservemos eso para esta noche sigamos leyendo un poquito que cosa que cosa como vamos a llegar al versículo 3 esta noche o mejor dicho al capítulo 3 ni siquiera hemos tomado 4 o 5 versículos de este pero ahora estamos a punto de terminar sencillamente tendré que leerlo y dejarlo así en el asimismo tuvimos herencia habiendo que como obtenemos esta herencia como la obtenemos porque caminamos rectamente como obtenemos esta herencia porque fuimos predestinados mis hermanos armenianos yo se que eso es muy duro no es mi intención lastimar pero me hace tanto bien saber que ustedes 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 la tienen ustedes la tienen hermanos de verdad sencillamente no lo ven no obstante ustedes la tienen ven ustedes están bien ven pero oh pero es muy bueno mirarlo así como lo que dijo el hermano neville acerca de la galería comercial aquella vez consíganse una escalera de mano y vayan por allá y vean lo que tienen si señor así es como es esto el espíritu santo de dios es nuestra escalera de mano para decirnos lo que tenemos ven una herencia oh hermano sabiendo que clase de herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según dios de herencia él era antes de que él fuera un papá antes de que él fuera dios antes de que él fuera un salvador antes de que él fuera un sanador antes de todo esto él predestinó puso el nombre del cordero en el libro miró toda la trayectoria por medio de su previo conocimiento y vio el nombre de ustedes y lo puso allí también que es y después de un tiempo vinimos al mundo nacimos de padres pecaminosos anduvimos en el mundo ustedes saben cuando menos lo pensamos como ese pequeño judío de nariz aguileña pablo ustedes saben y él estaba comportándose así y cuando menos lo pensó algo dijo oye 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 ustedes dijeron oh abba padre y ahí empezamos a venir ven nos predestinó a nuestra herencia en él la cual fue predestinada para nosotros la heredamos antes de la fundación del mundo ven oh para su propio voluntad eso es exactamente para ser dios y salvador en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad y quien es la verdad jesús es la verdad la verdad del evangelio cual evangelio solo hay un evangelio galatas 1 dice si un ángel os anunciare otro evangelio sean a tema este es el evangelio el evangelio de vuestra salvación no otro no hay otro no no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos sino en el nombre de quien oh que cosa habiendo creído en él fuisteis sellados oh después de que ustedes creyeron como podemos pasar rápidamente por eso hermanos dejémoslo para esta noche que le parece a ustedes oh hermanos yo no puedo seguir más más adelante que eso dejémoslo para esta noche yo sencillamente no puedo dejar esa palabra sellados como es que ustedes entran allí ven la herencia por predestinación yo heredé algo cual herencia tenía que haber alguien que me dejara una herencia bueno ustedes dicen Jesús le dejó una herencia perdónenme ustedes Jesús nunca me dejó una herencia Jesús nunca les dejó a ustedes una herencia él solo descendió y pagó por su herencia los trajo a ustedes a su herencia pero sus nombres fueron puestos en el libro de la vida del cordero antes de la fundación del mundo Dios les dio su herencia su herencia fue primero Jesús solo vino muchos de esta manera lo tratan de decir que es Dios diciendo bueno hay mucha gente perdida ni uno solo de ellos será salvo así que les enviaré a Jesús y quizás él a alguien le dará lástima y sabrá lo que yo he hecho y será salvo oh Dios yo no administraría mi oficina de esa manera aunque algunas veces la administro mediocremente yo no la administraría de esa manera que de Dios Dios por su previo conocimiento y vió exactamente quién sería salvo y quién no sería salvo él envió a Jesús para salvar a aquellos que él ya había escogido no dijo Pablo cinco versículos antes de este que él nos escogió en él antes de que aún hubiera un mundo esa es nuestra herencia Dios nos escogió y permitió que Jesús viniera y pagar el precio el que el derramamiento de su sangre para que ningún pecado nos fuera imputado no es nada que ustedes hacen pero si ustedes el que pecare voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio miren y ahí es donde ustedes se van a levantar de nuevo y dirán que de eso hermano Blana pero solo recuerden ven quienes han recibido el conocimiento de la verdad ellos nunca recibieron la verdad ellos solo recibieron el conocimiento de ella ven es imposible para aquellos que una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo que gustaron del poder de la buena palabra como aquellos creyentes fronterizos allá en el pasado muchos me han escrito cartas sobre eso esos creyentes fronterizos llegaron hasta allí Josué y Caleb fueron allí porque miren vamos a llamar eso el Espíritu Santo la tierra allá ellos están aquí o aquí arriba digamos que este es el Espíritu Santo y ellos están aquí ven ustedes allí es donde está la promesa allí bueno ellos dijeron envía 10 espías uno de cada tribu para que todas nosotras las tribus podamos saber que es nuestra herencia donde seremos colocados allá donde seremos colocados así que voy a enviar algunos espías todos ellos llegaron allá oh que cosa no seríamos llamados santos rodadores de allí en adelante no 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 podríamos hacer eso ven Josué y Caleb dijeron veremos cómo se ve así que ellos llegaron aquí y echaron un vistazo que cosa ellos alcanzaron un gran racimo de uvas y lo cortaron y regresaron dijeron oh es buena dijeron oh es sencillamente buena aquí están prueben algunas están verdaderamente buenas oh eso está bien pero oh miren a esos grandes oh no lo pudiéramos hacer pararnos contra todas esas grandes denominaciones todas esas cosas grandes oh que lástima no lo podemos hacer no señor no señor y ellos empezaron a decir oh regresemos a las ollas de carne de Egipto valía más habernos quedado allá no lo podemos hacer este camino es demasiado estrecho sabemos que no podemos hacer esto no podemos hacer eso Caleb dijo quédense quietos todos ustedes Josué dijo guarden silencio todos ustedes permítanme decir algo oh ay 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 no lo podemos hacer oh no pudiéramos bueno si tengo que dejar mi fiesta de baraja hermano Brandon si tengo que dejar crecer mi cabello como alguna mujer anciana yo no sé lo que haría si me tengo que quitar mis pantalocitos cortos yo 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 sencillamente no pudiera usted sabe y si yo tuviera que dejar mis puros si tengo que hacer eso usted es un buen ejemplo de cobardía si sencillamente no lo puedo hacer Josué dijo oh es buena aleluya la podemos conquistar que era aquellos estaban mirando las grandes ciudades que estaban amuralladas y Josué y Caleb estaban mirando una promesa que Dios hizo quédense con la palabra no importa quienes sean ustedes quédense con la palabra pues Pedro dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados porque para vosotros es la promesa cual tierra prometida y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare no permitan que esto lastime al terminar por favor no ven ahí ustedes peregrinos de santidad y nazarenos ustedes entraron a santificación caminaron hasta aquí al lugar donde podían aún ver las uvas y luego se dieron la vuelta y se regresaron ven lo que ha sucedido ese es el problema ustedes nunca fueron y entraron a la tierra muéstrenme a un solo nazareno o peregrino de santidad o a cualquiera de ellos en los campos hoy que estén llevando a cabo grandes campañas de sanidad con señales y prodigios que estén aconteciendo muéstrenme uno solo ustedes se han contentado con Egipto regresaron a las ollas de ajo ustedes se detuvieron en Cades Barnea eso es correcto fíjense bien permítanme citarles una escritura en hebreos el capítulo 6 porque es imposible que los que una vez fueron iluminados ustedes ya saben lo que se debe hacer si no ahora lo saben ven y fueron hechos partícipes y gustaron de los dones celestiales gustaron ven la gente va a la iglesia y se sienta y dice tú sabes ellos ellos quizás están correctos eso quizás está correcto quizás sea así pero déjame decirte caray se requiere mucha fe para hacer eso gustaron de los dones celestiales y tuvieron por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados por ejemplo un predicador su madre lo envía a la escuela él dice yo tengo un llamamiento para ser un siervo del señor muy bien lo primero que tengo que hacer es lavar en un lavadero de tabla cariño y te voy a enviar a alguna escuela es la peor cosa que ella haya hecho eso es correcto ellos le sacarán a él todo lo que Dios está tratando de poner en él entonces miren fíjense bien porque si pecaremos voluntariamente voluntariamente pecaremos después de haber recibido el conocimiento de la verdad el conocimiento verlo en la escritura y saber que la Biblia dice que él es el mismo ayer hoy y por los siglos ver que que es el conocimiento de la verdad ver eso y lo rechazamos y tenemos la sangre del pacto un hombre dice oh si yo creo en Dios muy bien usted da el primer paso seguro yo creo en santificación muy bien usted está en la línea fronteriza aquí arriba listo para recibir el Espíritu Santo pero usted echa un vistazo al otro lado y dice ajá yo yo tengo mis dudas al respecto si yo tuviera que actuar como no yo no sé sabes como le llaman a esa gente no sé si pudiera hacer eso o no no yo creo que iré y me uniré ven y saben que sucede él dijo es imposible para ellos entrar alguna vez ellos han despreciado su día de gracia por el pecado la Biblia si lo dice yo sé que eso es duro pero la Biblia dice han gustado del don celestial y tenido la sangre del pacto en la cual ellos dicen yo creo en santificación una vida buena limpia y santa seguro que sí pero ustedes cuando vieron el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo y todas estas otras cosas en la Biblia y han hecho que han tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual ustedes fueron santificados que los llevó hasta allí a ustedes que los guardó de ser unos viles pecadores que quitó el pecado de sus vidas y el fumar y el tomar y mujeres y cosas así de sus vidas que no deberían haber estado allí que hizo eso la sangre del pacto luego ustedes llegaron lo suficientemente cerca como para probar las uvas de la otra tierra y se avergüenzan del evangelio por temor a su denominación Dios tenga misericordia si señor tuvieron por inmunda la sangre del pacto e hicieron afrenta las obras de gracia es imposible que el entre alguna vez a la tierra que sucedió les pregunto miren yo soy un tipólogo y cualquier hombre que conoce la Biblia es un tipólogo entró alguna vez alguno de esos hombres a esa tierra prometida ni uno solo de ellos quienes lo lograron quienes entraron allá aquellos que fueron primero que regresaron y dijeron la podemos conquistar podemos tener el Espíritu Santo porque Dios así lo dijo Pedro dijo en el día de Pentecostés que si yo me arrepentía y era bautizado en el nombre de Jesucristo yo debería recibir el Espíritu Santo la promesa es para mí yo estoy dispuesto a hacerlo es mía la promesa es mía ¿lo entienden? mira la promesa es mía yo la recibo es mía ciertamente que lo es ellos fueron los únicos oh dicen ustedes pero hermano Branham en la resurrección ellos no van a estar allí oh ¿no van a estar? no señor Jesús dijo ellos dijeron y tú mismo te estás haciendo tan grande como Moisés y tú dijiste que eras que tuviste a Abraham y él dijo y Abraham ha estado muerto bueno tú no tú no tienes más de 50 años de edad y tú dices que viste a Abraham él dijo antes que Abraham fuese yo soy oh hermanos el yo soy el siempre presente Dios eterno no ayer no mañana yo soy ven el Dios siempre presente el Elohim yo soy entonces ellos tomaron iban a matarlo entonces él dijo bueno nuestros padres comieron maná en el desierto por 40 años Dios hizo llover pan directamente del cielo y los alimentó ellos fueron a la iglesia y fueron buenos miembros de iglesia por 40 años mi anciana mamá murió aquí mismo en esta iglesia y todo así mis padres comieron maná en el desierto por 40 años y Jesús dijo y todos están muertos muerte significa la separación eterna todos están muertos pero yo os digo que yo soy el pan de vida que descendió de Dios del cielo un hombre que come este pan del espíritu él tiene vida eterna y él no puede perecer y yo lo resucitaré en el día postrero oh hermano no es maravilloso él no es maravilloso 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 no es Jesús nuestro Señor maravilloso ojos han visto oídos han oído lo que está escrito en la palabra de Dios no es Jesús nuestro Señor maravilloso maravilloso es correcto es correcto eso vemos a su espíritu que disierne pasando por nuestros medios lo vemos a él obrando milagros y señales y prodigios lo oímos directamente de la palabra aquí que está escrito y lo vemos confirmado allá oh hermanos ojos han visto oídos han oído lo que está escrito en la palabra de Dios no es Jesús mi Señor maravilloso en otros dos minutos o tres se llevará a cabo un servicio bautismal aquí y miren aquellos que van a ser bautizados que las mujeres vayan allá y los hombres vayan a este lado y miren los hombres a mi izquierda aquí en este lado y las mujeres allá habrá hermanas allí adentro con la ropa lista y si hay algún hombre o alguna mujer aquí esta mañana que están convencidos que ustedes creen en la palabra de Dios y creen que Dios cumple su promesa que si un hombre se arrepiente completamente de todo su pecado miren la sangre todavía no ha hecho nada no es solo su fe en Dios y Dios se está llamando sencillamente llamándolos eso es lo que está haciendo ahora yo nunca he sido bautizado bueno bueno si tan solo pudiera empezar y ser diferente esa esa es la cosa empezar y entonces entonces ustedes van a actuar diferente después de que empiecen ven ustedes se tienen que dar vuelta y empezar ven ustedes dicen bueno yo 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 nunca lo he visto exactamente de esa manera bueno amado hermano quiero que me muestre una sola escritura donde algún hombre yo he ofrecido esto por 31 años de ministerio alrededor del mundo delante de obispos y demás donde una sola persona una sola persona fue bautizada alguna vez de cualquier otra manera sino en el nombre de Jesucristo y todo el que no estaba bautizado en el nombre de Jesús tenía que venir y ser bautizado de nuevo en el nombre Dios solo tenía un solo nombre y su nombre es Jesús ese era su hijo él tomó el nombre de su hijo Dios miren Jesús el cuerpo era un hombre sabemos eso ese era el hijo de Dios a quien se le hizo sombra miren nosotros no creemos en un concepto unitario la gente que dice que Dios es como un solo dedo de usted nosotros creemos que hay tres atributos de Dios tres atributos de Dios en los cuales Dios es manifestado pero hay un solo Dios ven eso es correcto nosotros no creemos nosotros creemos en un en un permítanme decirlo así nosotros creemos que Dios vivió en tres oficios él en una ocasión tuvo un oficio en la tierra miren ustedes mujeres vengan a este lado y ustedes hombres vengan a este otro lado los que se están preparando y ellos se están preparando ahorita para el servicio bautismal y miren Dios tenía tres oficios uno de ellos fue llamado el de la paternidad o la dispensación del padre el otro fue llamado el oficio del hijo y el otro fue llamado el oficio del Espíritu Santo miren hoy en día en qué dispensación está obrando el padre hoy en la del Espíritu Santo que era él en los días que pasaron Jesús que era él en los días antes de eso pero solo era un solo Dios es correcto eso él es padre hijo y Espíritu Santo esos tres esos tres oficios de un Dios un solo Dios pero miren padre no es un nombre es correcto eso les quiero preguntar miren yo les quiero citar Mateo 28 19 donde Jesús dijo por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizadlos en el nombre N O M B R E nombre del padre miren quiero ver que también saben su escritura díganme cuando yo no estoy de acuerdo con la escritura y él les dijo a ellos id por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y fuere bautizado será salvo el que no creyera será condenado estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios es verdad todo eso hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes ahora les voy a citar Mateo ahora escuchen yo le pido a cualquier historiador miren esto está en cinta esto va a todo el mundo yo le pido a cualquier historiador que venga a mí y me traiga algún texto de escritura algún texto o mejor dicho no escritura sino algún texto de escritura o cualquier historia cualquier porción de historia que alguna vez mostró que algún protestante que alguien más bautizó alguna vez en el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo hasta que la iglesia católica lo ordenó en el concilio de Nicea miren eso está en cinta va por todo el mundo son traducidos a 37 diferentes idiomas yo les pagaré su pasaje a ultramar eso es correcto Padre Hijo y Espíritu Santo es un falso dogma católico fraudulento y no un bautismo cristiano correcto Lutero lo trajo de la iglesia católica con el catecismo Wesley lo adoptó y siguió adelante pero este es el día de la manifestación de los hijos de Dios cuando los misterios que han estado escondidos desde la fundación del mundo han de ser dados a conocer esta es la hora seguro recuerden nunca hubo una persona en la Biblia que haya sido bautizada en el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo por 300 años después de la muerte del último apóstol no hubo ninguno que haya sido bautizado en el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo ellos tenían yo he leído ambos los padres prenicenos el concilio de Nicea y de allí ellos han organizado lo que ellos llaman la iglesia cristiana universal y formaron una organización de ella y forzaron a toda la gente a ella la cual fue la iglesia católica la mismísima palabra católica significa universal una iglesia cristiana universal de alcance mundial una iglesia para cubrir el mundo en su cristianismo ellos forzaron a la gente a ella allí en ella ellos adoptaron bajaron a Venus y subieron a María bajaron a Pablo o mejor dicho a Júpiter y subieron a Pablo todavía es pagano correcto la iglesia católica salió de allí y después de 500 años ellos están exhibiendo una película ahora en Louisville Ben Hur ellos exhibieron los 10 mandamientos no hace mucho quisiera que hicieran una de si pudieran de los 1500 años de la edad de los curantismo quisiera que exhibieran esa Ben 1500 años de persecución pagana cuando ellos forzaron a todos y los mataban los asesinaban estiraban sus cuerpos ponían un wey atado a una mano y otro wey atado a la otra mano y los hacían o besar el crucifijo o hacían avanzar a los animales hacia esta dirección y hacia la otra dirección yo he puesto mi mano allí en Suiza detrás de los postes donde se paraban allí y les cortaban sus lenguas y los llamaban brujos y todo lo demás eso es exactamente correcto correcto y ese mismo espíritu existe hoy solamente es la ley la que lo tiene sujeto esperen hasta que obtenga su libertad la Biblia así lo dice solo esperen hasta que muestre sus colores hasta que tenga oportunidad de hacerlo ustedes votando quizás hagan que entre muy pronto no lo sé ven va a suceder va a venir no hay manera de no dejar que entre tiene que venir eso es correcto tiene que venir se está aproximando así que cuando venga ustedes solo fíjense bien pero hermano usted quiere saber esta sola cosa yo sé en quien he creído aleluya siguiendo delante ven eso es hubo una ocasión cuando el escritor cuando yo le dije al escritor de la LAM Biblia LAMSA LAMSA cuando el miró y vio ese signo antiguo de Dios exactamente eso exactamente tres pequeños puntos en él yo dije que son esos él dijo ese es Dios en tres atributos yo dije como padre hijo y espíritu santo él me miró él dijo cree usted eso y yo dije sí señor él dijo yo vi ese discernimiento la otra noche yo pensé que usted era un profeta del señor dijo Dios bendiga su corazón me abrazó dijo ahora sé que lo es él dijo esta gente americana ni siquiera sabe que dijo ellos ni siquiera saben nada dijo ellos están tratando de tomar un libro oriental y hacer de él un libro occidental ellos ni siquiera saben su Biblia él dijo no hay otro nombre dado bajo el cielo ningún otro nombre para todos los que alguna vez fueron bautizados en ningún otro sino en el nombre de Jesucristo no hay tal cosa como tres personas en un solo Dios y ese es el hermano Lanza el doctor Lanza el traductor de la Biblia Lanza el cual es un amigo íntimo de Eisenhower y de todos los grandes diplomáticos del mundo y todo lo demás me abrazó dijo algún día lo van a matar de un disparo por eso dijo pero recuerde todas esas personas mueren por una causa me gustaría ser como cuando el anciano Pedro estaba en la prisión había un jovencito allá adentro y él estaba todo nervioso y él dijo oh que es lo que pasa dijo sabes que vas a ser ejecutado Pedro dijo si él dijo bueno tú vas a morir hoy él dijo si él dijo bueno ellos están ellos están no tienes miedo él dijo no él dijo tú debes ser uno de esos que ellos llaman cristianos él dijo si dijo que sucedió y él le contó él se sentó y le contó la historia y mientras seguía contando y llegaba al fin él dijo y yo pudiera haber sido libre esta mañana yo pudiera haberme ido y haberme unido a alguna de sus denominaciones y haber seguido viviendo ves yo pudiera haber sido libre pero al salir por la puerta de la ciudad vi a uno que venía entrando yo sabía quien era él yo dije señor a donde vas él dijo voy de regreso va a ser crucificado otra vez dijo yo me regresé inmediatamente en ese momento ellos dijeron quien se llama Simón Pedro dijo aquí estoy